Este estadio es un lugar emblemático y mágico para millones de aficionados que sienten la pasión y las emociones en cada partido. Pero también lo es desde hace ya muchos años porque en el Real Madrid hemos asumido un compromiso que nos une a la gente que más necesita del apoyo de la sociedad. El domingo 29 de marzo, Santiago Bernabéu, será de nuevo el estadio de la solidaridad. Este día viviremos juntos otra gran fiesta del fútbol con la undécima edición del Corazón Clásico Más 2020, unidos por la infancia. El Real Madrid Leyendas y el Oporto Vintas volverán a protagonizar un partido histórico que nos hará rememorar momentos inolvidables. Querido vicepresidente del Oporto, te agradezco enormemente la disponibilidad y el cariño que habéis mostrado para que este encuentro sea posible. Nos sentimos orgullosos de que un club amigo y querido como es el Oporto, uno de los grandes del fútbol europeo, nos acompañe en esta entrañable cita para intentar mejorar la vida de aquellos que son más débiles y vulnerables, como son los niños y las niñas que se encuentran en grave riesgo de exclusión social en cualquier lugar del mundo. Quiero agradeceros vuestra sensibilidad y mostraros nuestro reconocimiento por engrandecer los valores del fútbol y del deporte. El Oporto, como todos sabemos, es uno de los grandes de Europa. Tiene en su palmarés dos Copas de Europa, dos Copas Intercontinentales, dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, 28 Ligas, 16 Copas de Portugal y 21 Supercopas de Portugal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!